Bienvenidos a un nuevo vídeo de la Fundación Palarc, y hoy volvemos a hacer un recopilatorio con las últimas noticias de arqueología y paleontología. Unas noticias que, por cierto, también podrás encontrar en nuestra web fundacionpalarc.com. Espero que os gusten. Muy bien, vamos con las noticias. Marruecos revela los secretos más antiguos de la humanidad. Vamos a ir a un viaje apasionante a Marruecos para descubrir los vestigios humanos más antiguos del norte de África. En una playa rocosa en Larache, al noreste de Marruecos, un equipo internacional de investigación ha hecho un hallazgo sorprendente. Imaginaos pisadas en la arena que no son de ayer ni del año pasado, sino del Pleistoceno tardío. Y es que estamos hablando de las huellas humanas que son las más antiguas encontradas en el norte de África. Estas 85 huellas contienen información invaluable sobre la biología y el movimiento de nuestros ancestros. Estas huellas sugieren el paso de numerosos individuos de todas las edades. Y lo más emocionante es que estas huellas del arache están asociadas al Homo sapiens. Y por lo tanto, esta región es crucial para comprender el desarrollo de la humanidad, albergando algunos de los vestigios humanos más antiguos y ricos de la Edad de Piedra Media en África. Alucinante. Cazadores o recolectores, la sorprendente dieta de los antiguos andinos. Esta es una revelación sorprendente sobre los hábitos alimenticios de nuestros antepasados. ¿Creías que eran principalmente carnívoros? Pues vamos a retroceder casi 10.000 años atrás para verlo, porque siempre se pensó que su dieta giraba en torno a la carne. Pero un nuevo estudio en el altiplano andino de Perú nos cuenta una historia diferente. Y es que gracias al estudio de restos humanos recuperados, se ha visto que el 80% de la dieta de estas comunidades estaba compuesta por vegetales, mientras que la carne solo constituía un 20%. Los investigadores, usando química isotópica y modelado estadístico, han revelado que los primeros habitantes de los Andes preferían una dieta rica en productos vegetales como los tubérculos. Este hallazgo es fundamental, ya que cambia nuestra perspectiva sobre la evolución de la dieta humana. Y no solo cuestiona la idea de que una dieta rica en proteínas animales fue clave en nuestra evolución, sino que también sugiere que las dietas prehistóricas eran mucho más variadas y ricas de lo que se pensaba, al menos en esa zona de los Andes. Los secretos de 4.000 años en un dolmen de los Altos del Golán. Vamos a trasladarnos a los Altos del Golán en el Medio Oriente, para explorar un descubrimiento que desafía el tiempo. ¿Estáis preparados para desenterrar secretos de hace 4.000 años? Pues resulta que en este lugar existe un dolmen de la Edad del Bronce. Estos dolmenes, típicos del Neolítico y de la Edad del Bronce Medio y Tardío, son tumbas formadas por grandes losas de piedra. Pues bien, allí se ha descubierto algo increíble. Un conjunto de coloridas cuentas de vidrio y piedra, un alfiler de bronce y vasijas de cerámica y todos datados hace 4.000 años. El hallazgo no solo nos habla de la importancia y el estatus de la persona allí enterrada, sino que también revela una sorprendente práctica, la reutilización del dolmen durante siglos. Lo que originalmente era una estructura funeraria, se transformó en un espacio para almacenar productos agrícolas en la época romana, dos milenios después de su construcción. Europa prehistórica, un mosaico de cultura revelado por joyas antiguas. Este es un viaje apasionante a la Europa de hace 30.000 años. Resulta que un equipo internacional de investigadores ha analizado 134 tipos de adornos de 112 yacimientos. Y lo que han encontrado es asombroso, 9 grupos culturales distintos. Y todo por el análisis de estas joyas. Por las joyas. Pensad que hace unos 34.000 años comenzó a expandirse por Europa una cultura que fabricaba puntas de muesca desde la actual Rusia hasta la península ibérica. Esta cultura conocida como el gravetiense nos ha dejado legados fascinantes como las famosas venus paleolíticas y los primeros enterramientos con ajuares. Pero lo más sorprendente son estos adornos personales, collares hechos con marfil, conchas, huesos, dientes de animales, piedras, ámbar o azabache. Y gracias a este estudio vemos que estos adornos, hallados tanto en contextos funerarios como de la vida cotidiana, eran indicativos de la diversidad cultural de la época. Lo que nos permite ver la complejidad y riqueza de estas culturas y cómo se comunicaban y se identificaban las distintas comunidades. La evolución en marcha. ¿Cómo empezamos a caminar erguidos? Vamos a explorar el fascinante origen del bipedismo humano. ¿Por qué estáis listos para descubrir cómo y cuándo nuestros antepasados se pusieron de pie? Pues para ello retrocedamos 10 millones de años y veamos al Lufempithecus, un homínido de la antigua china. Vale, vale, pero ¿cómo sabemos esto? Y es que gracias a la tomografía computarizada nos revela secretos de sus fósiles, especialmente los canales semicirculares del oído, cruciales para el equilibrio y agilidad en las ramas. Pero aquí viene lo más emocionante. Los cambios climáticos de hace unos 3,2 millones de años podrían haber sido el detonante para que nuestros ancestros comenzaran a caminar sobre dos patas. Y es que el enfriamiento provocó un cambio en la vegetación y, con ello, un cambio en la postura habitual de los primates. El antropólogo Terry Harrison nos dice que los homínidos pasaron de un desplazamiento similar al de los gibones a uno como el de Lufempithecus y, finalmente, claro, al bipedismo humano, una transformación que liberó nuestras manos y abrió un mundo de posibilidades. Interesantísimo Liña, el rostro de una mujer de 14.000 años en el Prepirineo ¿Estáis preparados para conocer a Liña, una mujer del Prepirineo de Lleida que vivió hace 14.000 años? Vamos a adentrarnos en el misterioso mundo del Paleolítico Superior para descubrir los secretos de esta mujer, cuyos restos nos hablan de una época en la que los homínidos recorrían la península ibérica. Fue en la cova grande a los llana Santa Liña, donde los arqueólogos encontraron sus huesos. Pues bien, a través de la tomografía computarizada, hemos podido desentrañar los misterios de su esqueleto sin destruir los frágiles restos. Y se ha descubierto que Liña era una mujer delgada, acostumbrada a largas caminatas y con una vida llena de actividad física. La posición en la que fue hallada boca arriba y extendida en un pequeño espacio entre grandes bloques, sugiere que pudo haber sido enterrada intencionalmente o quizás falleció de manera accidental en ese lugar. Este hallazgo abre nuevas preguntas sobre las prácticas mortuorias de nuestros antepasados y también sobre cómo se adaptaron a los cambios en su entorno. El Tesoro Cósmico de Villena, Joyas de Hierro Meteorítico Este es un fascinante viaje en el tiempo y el espacio, donde el oro y los meteoritos se unen en una historia única. Imaginad que estamos a finales de 1963 en Villena, Alicante. Aquí, José María Soler descubre uno de los tesoros prehistóricos más valiosos de la península ibérica, compuesto por 59 piezas de oro. Además, dos piezas de hierro, una semiesfera y un brazalete que esconden un secreto estelar. Resulta que recientes análisis sugieren que estas dos piezas fueron creadas con hierro de meteorito. Sí, sí, el mismo material que compone la dada de Tutankamón. Y es que encontraron niveles altos de níquel, que es un indicador claro de hierro meteorítico. Y esto las convierte en las primeras piezas de hierro meteorítico halladas en la península ibérica. Y claro, estos objetos de hierro nos plantean un enigma cronológico. Si fueron hechos de hierro extraterrestre, el Tesoro de Villena podría ser más antiguo de lo que se pensaba. Quizás antes de la producción generalizada de hierro terrestre en la región. Enigmas de un millón de años. Los nuevos yacimientos de Burgos. ¿Sabías que los ríos narran historias de más de un millón de años? Resulta que un equipo de arqueólogos y estudiantes de prehistoria de la Universidad de Burgos ha dado con seis nuevos yacimientos paleolíticos a lo largo del río Arlanza. Y en esta aventura arqueológica, el yacimiento de La Revilla, cerca de Ortigüela, se destaca. ¿Por qué sabéis que encontraron allí? Pues una docena de herramientas de cuarcita y cuarzo. Y el análisis preliminar sugiere que estas piezas pertenecen a la chelense. Una tecnología que se remonta a más de medio millón de años y que está bien documentada en la cercana sierra de Atapuerca. Y estos yacimientos nos ayudarán a comprender cómo se movían estos antiguos cazadores y recolectores por el valle de Arlanza y su conexión con los yacimientos de Atapuerca. Según Eudald Carbonell, uno de los directores del proyecto, estos ríos eran como autopistas para los primeros humanos en su camino hacia Atapuerca. ¡Espectacular! Los primeros Homo sapiens en Europa del Norte ¿Estáis listos para descubrir los secretos de los primeros Homo sapiens en el norte de Europa? Resulta que hace 45.000 años, en una Europa glacial con temperaturas hasta 15 grados más bajas, estos pioneros exploraron territorios desconocidos y hostiles. Y es que se han descubierto 13 fósiles de Homo sapiens en la cueva de Ilsenhole, en Alemania. Las excavaciones en este lugar, interrumpidas por la Segunda Guerra Mundial y reanudadas en 2016, revelaron que estos fósiles pertenecen a Homo sapiens y no a neandertales como se pensaba antes. Y el análisis del ADN mitocondrial indica un vínculo materno entre cinco de estos fósiles. Estos restos, los más antiguos hallados al norte de los Alpes, nos revelan que estos pequeños grupos de Homo sapiens ocupaban intermitentemente la cueva compartiendo el espacio con osos de las cavernas y hienas, además de que su dieta se basaba en la carne de reno, caballo y rinoceronte lanudo. Y estos hallazgos nos hacen reconsiderar la historia de la desaparición de los neandertales y la llegada de los primeros sapiens, que es un enigma más complejo de lo previsto. Hallazgo histórico, un templo dórico del siglo V a.C. en Italia. Vamos a transportarnos a la antigua colonia griega de Posidonia, situada en Italia, para descubrir un hallazgo único que ha desvelado un templo dórico del siglo V a.C. Este sitio rebosante de maravillas arqueológicas ha sido famoso por la tumba del nadador, un testimonio excepcional del arte pictórico griego. Pero recientemente, los arqueólogos han descubierto algo extraordinario, dos nuevos templos griegos de estilo dórico. Estos templos nos ofrecen un vistazo a los albores y al desarrollo urbano de esta antigua polis, y proporciona pistas esenciales sobre la evolución de la arquitectura en la Magna Grecia. El primer templo, hallado en 2019 y meticulosamente estudiado desde septiembre de 2022, data de las primeras décadas del siglo V a.C. y su diseño y dimensiones lo convierten en una rareza arquitectónica entre los edificios dóricos de la época. Pero hay más, justo debajo de este templo se ha encontrado un segundo santuario, probablemente del siglo VI a.C., que aporta una nueva dimensión a nuestra comprensión del trazado urbano de la ciudad. Y bueno, pues eso es todo por hoy. En las próximas semanas tendréis más noticias, así que suscríbete, dale a la campanita para recibir notificaciones, un buen like y seguirnos en las redes sociales de la Fundación Palar. Ah, y echa un vistazo a nuestra web fundacionpalar.com, porque ahí encontrarás también las últimas noticias de arqueología y paleontología. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje a lo largo de nuestra historia. Muchísimas gracias. 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 Gracias.